¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y a raíz del vídeo que les hice hace poco de cosas que me hubiera gustado que me dijeran en mi adolescencia, dije hay un tema muy importante que no he tocado y les hice una pregunta por Instagram. Muchas de ustedes me decían que tenían conflicto o dudas con qué realmente deberían comprar para maquillarse, qué cosas realmente valía la pena tener en su bolsita de maquillaje, si son adolescentes me escribían como, es que como no me puedo maquillar tanto, ¿qué me recomiendas hacer? Y las que no tenían idea de maquillaje o no les gustaba maquillarse me decían como, ¿verdad que compro? O sea, ¿qué cosas me recomiendas comprar? Así que hice una fusión atómica de todas esas respuestas y dije ok, voy a hacer un vídeo donde les explique en qué invertir, qué deben tener en su kit de maquillaje y cómo moverse lindas sin necesidad de aplicarse tanta cosa en la cara, así que toda esta información les va a servir en serio un montón, siempre les digo eso por eso, ¿verdad? Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. Realmente lo que les voy a mostrar es muy básico, intenté coger cosas que yo dije me hubiera encantado que cuando yo era más joven alguien me hubiera dicho tenés tu cosmetiquera, pero yo me ponía de loca comprar mil cosas y ni siquiera me arreglaba. Lo primero es que si no les gusta el maquillaje o si son adolescentes y la idea no es maquillarse tanto, no deberían tener una base súper pesada sino una tinta hidratante. A mí nunca nadie me habló de una tinta hidratante o de algo más ligero que una base y me hubiera encantado saberlo porque les deja la piel hermosa, hidratada, les tapa un poco las imperfecciones, pero no les deja el rostro pastoso todo el día, así que deberían tener en su kit en primer lugar una tinta hidratante de su tono obviamente y esto les va a dejar la piel luminosa y no van a necesitar taparse en base. De la mano de la aplicación de la tinta pueden hacerlo con los dedos súper suavecito o pueden tener una esponjita, entonces yo les recomiendo que siempre tengan una esponjita húmeda cuando lo vayan a aplicar porque esto lo que va a hacer es ayudarnos a que la tinta que apliquemos corra sobre el rostro de una manera muchísimo más natural y no nos queden parches. Tengan una de estas o usen sus dedos. Bueno aquí yo tengo mi cosmetiquera y voy sacando lo que les grabé. Por cierto, este maquillaje que me ven acá, que es súper natural, fue el que grabé para este vídeo específicamente de naturalidad completa, así que a medida que va pasando el vídeo ustedes van viendo cómo me hice esto, que me parece que quedó súper natural y se ven arregladitas. Cierro paréntesis. Siempre he visto que las adolescentes o por lo menos yo cargaba en mi bolso antes un polvo compacto, más pesado que no sé quién en la vida, y cogía una esponja y hacía así y me tapaba en polvos. Esa era mi parte, yo creo que favorita y yo juraba que lo estaba haciendo bien y lo que hacía era que me tapaba los poros horrible y la piel se me veía tenaz. En este punto lo que sería más recomendable es tener unos polvos translúcidos pequeñitos en su cosmetiquera. Estos los conseguí en un Sephora y vienen así pequeños y me parece perfecto para la cosmetiquera. Y estos polvos van a sellar la poquita tinta que nos aplicamos para que no estemos grasosas todo el día, pero no nos va a tapar la cara tan horrible como un polvo compacto exagerado. Un polvo translúcido tiene que tenerlo. Este otro producto para mí yo creo que es el más, más, más importante infaltable en una cosmetiquera porque el rubor es lo que nos despierta, lo que nos da colorcitos y estamos muy pálidas, como caídas. Así que les recomiendo tener un rubor, pero ojo a esto. Hay unos rubores que vienen combinaditos con iluminador. Ya no tienen que comprar rubor o iluminador, sino que tiene unos beteados, como diría mi mamá, de iluminador. Entonces cuando ustedes lo aplican en las manzanitas y lo llevan hacia arriba, ya les va a quedar la piel luminosa y de verdad que esto para mí es lo máximo. Si no llegan a conseguir el rubor combinado con iluminador, tranquilas que ya les voy a decir la opción de iluminador que pueden tener, pero no les puede faltar un rubor y fíjense muy bien en el tono que mejor les queda a ustedes. Si dicen como, ay no, no conseguí sin juego de madre rubor combinado, ¿qué hago? Pero consigan un iluminador en crema. Todo lo que es en crema se va a ver muchísimo más natural en la piel y no van a parecer súper maquilladas, sino que se va a ver algo natural. Les recomiendo alguno que sea así en barra, que ustedes puedan ver el color cuando lo vayan a comprar, uno doradito, uno blanquito y esto que de verdad les va a dejar la piel súper luminosa y cero cargada. Lápiz de cejas. No les puede faltar en su cosmetiquera porque les va a ayudar a que sus cejas estén más lindas y más pobladitas. Importante si pueden conseguir uno que ya tenga un cepillo para no tener un cepillo, un lápiz, el ya no sé qué, sino que ya tenga todo en uno. Entonces, por un lado, el color, que es lo que les va a ayudar a rellenar. Importante también acá que solo rellenen donde sea necesario y no se pongan a dibujarse una ceja de mentiras porque ahí ya cometen el error. Y el cepillito, aquí les doy un truco y es que siempre tengan también en su kit una agüita de rosas o de aloe vera o de lo que quieran para mojar el cepillito y peinar las cejas hacia arriba. Con eso les van a durar peinaditas todo el día y se van a ver maravillosas. En la parte de los ojos. Por lo general, a muchas no les gustan las sombras, pero otras dicen como necesito un poquito de color y compran un poquito de sombra negra. Yo lo que les recomiendo es que sepan cuáles colores les gustan y compren una mini paleta que tenga esos colores y con eso no están comprando miles y miles y miles de cosas que no van a usar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan los colores naranjas, rojizos, cafés. Yo tengo esta paleta y las que llevo en mi cosmetiquera, casi todas son de a cuatro colores porque son los que utilizo y ya con eso sé que esos me van a quedar bien, esos me gustan y los puedo llevar a todo lado. Y si definitivamente no les gustan las sombras, omiten este paso. En la parte de los ojos, esto no les puede faltar. De verdad que si algo no les puede faltar es esto y es el encrespador y la cuchara. Los dos de la mano. No es o la cuchara o el encrespador. Obviamente esto es algo que por mi experiencia se los recomiendo así, pero si de pronto no les gusta cómo quedan las pestañas, pues pueden usar cualquiera de los dos. Es un paréntesis. El encrespador les va a ayudar a alargar y a parar las pestañas, pero la cuchara les va a dar la forma. La cuchara va a hacer que sean más curvitas y no así, como unas flechas. Por eso para mí es la combinación perfecta y de esta forma los ojos se les van a ver muchísimo más abiertos. Y la última cosa para los ojos en este punto, que me parece importante, es que hay dos tipos de personas. Las que aman la pestañina, que yo me incluyo ahí, y las que dicen yo ni siquiera me echo pestañina, ¿eso para qué? ¿Pero qué hago para que los ojos se me vean más lindos? Para todas les tengo la respuesta. Para las que aman la pestañina, consigan una. Una que ustedes digan, no es que esta pestañina es lo máximo, me las deja paradas con volumen, todo eso, y ya. Y con eso no tienen que tener 50 pestañinas. Y para las que dicen, odio la pestañina, no quiero, ¿pero qué hago? Entonces consigan una cremita especial que se las deje paraditas todo el día. Yo ya les había mostrado esta por Instagram, se llama Silca, y es una cremita densa que ustedes después de haber encrespado, se la ponen con los dedos y les quedan súper lindas las pestañas todo el día, aparte de que las fortalece. Entonces ahí tienen esas dos opciones, para las que sí y para las que no. En cuanto a brochas, no necesitan tener 50.825 brochas, porque no es necesario. Para este kit que yo les armé en este video, solo necesitan dos. Una para las sombras, que de hecho pueden utilizarla para arriba y para abajo, y otra que sea para el rubor, no necesitan nada más. Si ya de pronto empiezan a meterse en el tema del maquillaje y quieren aplicarse más cosas, ahí ya es otro tema, pero esto es lo más básico de lo básico, así que con estas dos están sanas. Penúltima cosa, los labios. La idea es que tengan algo para los labios, así sea un hidratante sin color, pues, para las que no quieren nada. Pero para las que quieren que tenga un poquito de color, como el que yo tengo ahorita, entonces les recomiendo tener un lápiz para sacar un poquito los labios y que se vean más bonitos. Obviamente de un color nude, natural. Y cuando ya se hayan aplicado eso, se ponen un poquito de hidratante para labios que tenga color. No es un labial, es un hidratante con color. Es como lo mismo que la base, hagan de cuenta. Y esto les va a dejar los labios hidratados todo el día, pero van a tener como gracia y no se van a ver ahí como con el labio pelado. Estas dos cosas las deberían también tener. Y por último, sé que este no es como que lo necesiten en su cosmetiquera, pero para mí, y si se los confieso, deberían tenerlo, porque deja la piel súper luminosa y les va a cuidar la piel, aparte de dejarla linda. Y es un agüita. El agüita de rosas o de aloe o de lo que quieran, la pueden aplicar antes de maquillarse, durante el maquillaje, después del maquillaje, en la esponja que usen. O sea, para todo lo pueden utilizar y de verdad que les va a cambiar la vida. Así que esas serían las cosas. Sé que de pronto se ve un poco extenso, como son muchas cosas. Pero ustedes pueden de aquí sacar lo que ustedes dicen, ok, esto sí lo voy a usar y lo compran. Pero este sería el kit hiper básico para adolescentes o para las que odian el maquillaje en secreto. Eso fue todo por el video de hoy. Espero haya aclarado completamente sus dudas, que les sirva este kit súper básico para maquillarse, que sepan que no necesitan mil productos, ni mil cosas, ni ser profesionales para arreglarse y quedar bien. De verdad que yo ahorita me maquillé para el video con estas cosas y no apliqué absolutamente nada más. Y se ve uno despiertico, bonito, no con cara de dormido, ni empastado. Ojalá lo tengan en cuenta. Les voy a dejar por acá mi Instagram, por si quieren ir a ver mis fotos, videos y demás. Y las amo con todo mi ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Y un anuncio último antes de irme, es que quiero que vayan a la descripción y vean el link que les dejé en esa parte. Es un nuevo video que hay en el canal de Level del proyecto que hicimos de Belleza a tu Medida. Y el video es de los cuatro mejores trucos de maquillaje profesional. Así que vayan y lo ven, lo comentan. Espero que les gusten esos videos también, porque los hice con todo el amor del mundo para ustedes. Entonces se los dejo abajo y no se lo pierdan.